Soy Rolly de Banda Rockera Estamos en el Notiverr, el noticiario del rock mexicano En imagen y voz de sus protagonistas, los músicos Esta vez nos da muchísimo gusto que nos visite el Papas de Vagabundo 2 Ellos están aquí con nosotros Por favor enfócamelo Charly ¿Qué tal? Mi nombre es Cruz del Papas, vocalista del grupo Vagabundos Oscar, en el bajo Y el baterista no vino porque es tan chiquito todavía, 15 años Bien, pues nos da gusto que te rodees de gente nueva, de nueva sangre Lo importante es que nuestro baterista casi viene siendo este sobrino nieto del Guadaña Es de la nueva generación de día de rocanroleros de antaño ¿Es qué del Guadaña? Sobrino nieto El sobrino nieto del Guadaña Y mi hijo Y tu hijo, órale, felicidades Pues la nueva sangre de Vagabundos Echando aquí el recorrido de cotorreo con el buen Rolly y la banda Rockable Bien Oye, dime, ¿cuándo se formó el grupo Vagabundo 2? Vagabundo se formó en el año del 97 Ya vamos para 16 años 16 años, ¿en qué parte de la ciudad? Del norte de la ciudad, en Chalma Platícame a qué grupos perteneciste Bueno, yo fui de los fundadores de Lira & Roll También he estado un tiempo con Juan Hernández Y con Vagabundos Y aparte, antes de estar Lira & Roll y Juan Hernández Este mismo lo que es el Poder del Blues El Poder del Blues El Poder del Blues Sí, sí, que ganaron Ya que antes ya de conocer en aquel entonces todavía la historia del Poder del Blues Ganamos un concurso Ganaron un concurso bastante importante Importante a nivel nacional De hecho de ahí, Toño Lira prácticamente Se unió a... Se unió a... Perdón A Poder del Blues A Poder del Blues A Poder del Blues Y este... Y forma Lira & Roll Exactamente ¿Verdad? Exactamente Bien Cuéntanos, ¿cuántos discos tiene ya el grupo? Pues ahorita tenemos 3 discos en el haber Desgraciadamente, ¿sabes? La sección está muy difícil Para el rock mexicano Pero sigo echándole ganas Son 3 discos Que es el primero, Historia de Amor Segundo, Aguayaceite Y el tercero, México Y estamos por entrar a grabar el 29 de abril El cuarto disco es el... El Club del Obrero ¿Este cuándo saldrá a la venta? Saldrá yo creo como por mayo, junio Sale en este año entonces ¿Cómo se llama dices? El Blues del Obrero El Blues del Obrero ¿Ya cuentas ya con todas las canciones? Ya, ya está, pero ya está todo De hecho, esta grabación viene... De hecho, vamos a estar en la compañía disquera Que va a ser Titania Records Nuestra ponestando a esta compañía disquera ¿Los anteriores discos con cuáles salieron? Fue con Denver y otro con Carpe Diem Records ¿Y dónde pueden conseguir este material el público? Bien, de hecho Yo lo puedo aquí directamente ¿Todavía lo podemos conseguir? Con toda la banda que ha hecho Poder del Blues ¿Con el trini? Bien, bien Claro que sí Y aquí la banda rockera igual Y también por aquí las vamos a tener ¿No? Claro que sí ¿Verdad? Cuéntame ¿Cómo ubicas la música? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, mira Nosotros tienen casillas como rock urbano Rock urbano Y en este nuevo disco ¿De qué hablan sus letras? Venimos a estar tomando más temas sociales Desde las madres solteras La situación de seguridad del país O sea, todo lo que no está... ¿Hay denuncia y protesta también? Exactamente, claro que sí Hay amor, desamor también No, hay de todos Todas las cosas